Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar, este pan de unidad y de fraternidad, hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Escucha su voz en mi caminar, conoce al Señor en la fracción del pan. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la celebración de la eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para este encuentro con el Señor de la vida, con aquel que es camino, verdad y vida, como lo dirá el Evangelio de hoy. Estamos aquí frente a él para escuchar su palabra, para sentir su presencia. Por eso los invito para que cada uno de ustedes ponga su intención. Oremos también, quienes celebran la vida porque cumplen años o un aniversario de vida matrimonial. Oremos por los enfermos, por quienes sufren, por quienes estén pasando algún tipo de necesidad. Oremos también por quienes han muerto con la esperanza de su feliz resurrección. Y al comenzar entonces la eucaristía, dispongamos nuestros corazones pidiéndole a Dios que nos regale su perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra... Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, origen de nuestra libertad y nuestra salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos y pues nos has salvado por la sangre de tu Hijo, haz que vivamos siempre en ti y en ti encontremos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Pablo llegó a Antioquía, de Pisidia decía en la sinagoga, hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos ustedes los que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y a sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenar. Y, aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que había subido con él a Galilea, a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa de Dios, que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo Segundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey, en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, Reyes, sean sensatos, escarmienten los que riguen la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo había dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y lo llevaré conmigo para que donde yo estoy, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Señor Jesús. En esta contemplación que estamos haciendo de la figura maravillosa de Pablo de Tarso, de la mano de los relatos de Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, yo quiero que paulatinamente, que progresivamente podamos detenernos en algún rasgo que identifique a este gran discípulo y apóstol del resucitado. Y lo hacemos no solamente para conocerlo, sino para que nosotros también, discípulos y misioneros del Señor en esta hora de la historia, podamos identificarnos con Él y podamos de alguna manera replicar en nosotros su misma experiencia. No se olviden lo que hemos dicho en otro momento. Aquí lo fundamental es el encuentro personal con el Señor. Aquí lo primero y más importante es que el resucitado irrompa en la vida y la pueda llenar de certezas. Aquí lo que cuenta es que Jesucristo sea aceptado en la fe como nuestro personal Señor y Salvador. Y el rasgo que yo quiero destacar de Pablo en este día, con base en la palabra, es el rasgo del testimonio. Pablo se presenta como testigo del Señor. Y entonces, meditando un poco la palabra y preparándola para compartirla con ustedes, yo notaba grandes diferencias entre lo que es un predicador religioso y un testigo del Evangelio. Son dos maneras de asumir las cosas distintas. Son dos personas distintas. El primero se puede convertir en un razonero profesional de la religión, que se aprende de memoria la doctrina para enseñarla, que incluso la comunica con gran experticia, pero que no necesariamente ha tenido una experiencia fuerte e impactante de lo que enseña. Un predicador, un razonero religioso, simplemente se le pide que tenga cualidades y habilidades para comunicar lo que aprende. No tiene necesidad de creerse lo que dice, de vivir lo que está anunciando. Simplemente se le encarga algo y lo cumple de la mejor manera posible. A veces estos predicadores generan emociones, pero momentáneas. No impactos y transformaciones profundas, porque, repito, simplemente están cumpliendo una obligación. Pensaba, por ejemplo, y voy a poner algunos casos, una persona que ofrezca unos deliciosos mariscos, no tiene necesariamente que comérselos, ni siquiera le tienen que gustar. Aprende, según lo que le piden, toda la información necesaria para cautivar clientes. Incluso puede convencer a alguien de que compre y coma, pero a esta persona, por ningún motivo, se le tiene que exigir que le guste lo que se come. Simplemente se aprende de memoria el argumento y el discurso que enseña. Una persona puede dar lecciones de nutrición y comer de cualquier manera. Al fin y al cabo, lo que importa es que le diga a otro lo que tiene que hacer, pero no tiene que partir de su propia experiencia. El nutricionista te puede decir que comas balanceado y en las noches se come una hamburguesa y una Coca-Cola y de alguna forma puede desdecir lo que está enseñando. Nosotros en la iglesia, lastimosamente, hemos tenido muchos razoneros religiosos que han hecho mucho bien, pero lo que necesitamos son testigos. Y eso es lo que encarna Pablo de Tarso. Y entonces, ¿cuáles son las características del testigo? En primer lugar, y lo repito hasta la saciedad, haber tenido una vivencia, una experiencia, que algo le haya sucedido. Y Pablo lo dirá en todas partes sin temor. Es que yo me encontré con Jesús. Es que Dios me ha revelado a su Hijo. Es que en mí está el acontecimiento de la Pascua. Yo lo vivo, yo lo creo, yo lo anuncio. No es un asunto de la mente, de quien se aprende la doctrina. Es un asunto del corazón. Y por eso se narra con convicción, con alegría y con unción, lo que está pasando. La gente es capaz de diferenciar al uno y al otro. Porque la manera como se predica a Jesucristo desde la experiencia es muy distinta a la manera como se enseña cuando simplemente se está contando lo que se aprende por la memoria y el intelecto. Pablo es un hombre que cree, que vive lo que comunica. Su vida misma es la confirmación y realización de su mensaje, de esto que hemos llamado técnicamente el querigma. La buena noticia es Pablo que le cuenta a otro lo que Dios en Cristo ha hecho con él. Y saben, un elemento fundamental del testigo sería capaz de dar la vida por lo que anuncia. Un razonero o un predicador nunca arriesgaría su pellejo por el mensaje que comunica. Por eso, hermanos, me parece que contemplando a Pablo desde esta perspectiva, ustedes y yo también nos tenemos que volver testigos del resucitado. Pablo VI, el Papa, decía allá en los años 70, El mundo no necesita maestros, sino testigos. Y si le cree a los maestros, es porque son testigos. Este mundo nuestro en conflicto y en crisis necesita el testimonio alegre, valiente, decidido de los discípulos de Jesús que nos hemos encontrado con él. Para que al igual que Pablo sin miedo podamos decir, es que yo soy testigo de esta noticia y entrego mi vida por esta noticia. Más aún, no por esta noticia, sino por esta persona adorable de Jesucristo que se hace buena noticia en el corazón y en los labios de quien lo anuncia. Así sea. Elegiste, Señor, para quedarte frutos simples surgidos de la tierra, bandidos sembrados por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos nos llegamos, Señor, hasta tu mesa para unirnos la ofrenda de tu pico el gozo y el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino nuevo y apagar en el mundo la tristeza. Que sepamos, Señor, ser vino nuevo y apagar en el mundo la tristeza. Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones que alcanza por este sacramento. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre nuestro. Y te glorificamos, Dios del universo, porque has creado todas las cosas y las has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 y bendito el que lo recibe Reflejándolo en su corazón Hosana, Hosana Al cielo, al cielo Hosana en lo alto Hosana en la tierra Santo es el Señor Hosana, Hosana Al cielo, al cielo Hosana en lo alto Hosana en la tierra Santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo Porque está siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo Nos congrega Para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos De Maús, Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros el pan Te pedimos pues Padre misericordioso Que envíes tu espíritu Sobre este pan y este vino Y los conviertas en el cuerpo Y la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomar y comer de todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Que será entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomar y beber de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre de bondad Celebramos el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Es Jesucristo quien se ofrece Con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos con este mismo espíritu A quienes hemos sido invitados a tu mesa Para que todos nosotros Pueblo de Dios con nuestros pastores El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Seamos uno en la fe y en el amor Acuérdate Padre de nuestros hermanos Que han muerto Dale la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios San José Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Somos hijos de Dios Y por eso llenos de confianza Y de esperanza Decimos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cristo nuestro Señor Fue entregado Por nosotros Y resucitó Para nuestra justificación Aleluya En mi corazón Hay una canción Que demuestra Mi pasión Mi pasión Para mi rey Y mi señor Para mi rey Para aquel Que me amó En mi corazón Hay una canción Que demuestra Mi pasión Para mi rey Para mi rey Y mi señor Para aquel Que me amó El gozo En el sol Mi señor El gozo En el sol Amado Mi amor Tú eras La fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Hermoso Eres tú Mi señor Hermoso Eres tú Amado 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 Mi amor Tú eras La fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Amado 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 Dios misericordioso No cese de proteger con amor a quienes has salvado Para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu hijo Podamos alegrarnos en su resurrección Por Jesucristo nuestro señor Amén Vayamos disponiendo nuestro corazón para que este fin de semana le ofrezcamos un sentido homenaje a nuestras madres Siempre el sábado anterior es la oportunidad para vincularnos con ellas con las madres que viven en Dios a través de la oración Y el domingo pues el día especial para decirle a mamá que la amamos que es lo más importante y bello que tenemos en nuestras vidas Según las sugerencias que nos hace el gobierno no nos podemos desplazar Pero ingeniémonos la manera de hacer sentir a nuestras madres importantes No solo este fin de semana sino siempre Y al final de la misa como siempre que la palabra que dirigimos a María con el canto Nos permita sentir que esta madre del cielo acompaña nuestro camino El señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Hoy quiero cantarte señora de los ángeles Reina y soberana Madre celestial Yo soy una obra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te deja su cantar Luz de la mañana María dentro y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Cuentas en mi abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Yo te doy mi vida Soy tu trovador Amén Amén Amén